Amén, Pase Cristo Pase Cristo A los hermanos Saludar y a la paz de Cristo Porque Llegamos a seguir Y a la paz de Cristo Y también Porque En los últimos días Habrá hambre Pero no hambre de comida Que comemos Sino que hambre De la palabra de Dios Es por eso Este Este es un plan Como Dios No hay modo que pensar Que es un plan Sino que es un plan Como Dios Es un deseo Como Dios Para que Como Dios Medios En esta tarde Vamos a orar Vamos a orar Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones En los últimos días Vamos a invitar Nos diga Que conoce Que conoce nuestra mañana Que conoce Señor Nuestro futuro Dios En este momento Dios mío Yo me uno Señor Con los hermanos Que están viendo Señor O van a ver Señor El servicio Señor En este día Espíritu Santo Tu palabra dice Que en los últimos días Derramarás Tu espíritu Sobre cada Persona En este momento Querido Dios Yo me uno Señor Donde hay necesidad Señor Espiritual Espíritu de Dios Sé tú con ellos Donde hay necesidad Señor Material quizás Donde hay enfermedad Donde hay enfermedad Quizás Señor yo no puedo Yo llegar Señor Allí pero tú Si puedes hacer Señor Señor yo no puedo Señor sanar Pero tú si puedas Sanar Dios En este día Dios mío Yo bendigo Señor Al estado de Washington Señor Más que nunca Que haya hambre Señor En tu palabra Dios Más que nunca Señor Que haya sed Señor en tu palabra Dios mío Y alrededor del mundo También Que se cumple Tu palabra Que se cumple Señor Tu palabra Que dijiste Señor Que en los últimos días Señor habrá hambre Pero no hambre Señor De la comida Sino que hambre espiritual Sino que hambre De tu palabra Mi Dios Que en estos tiempos Se cumple Señor Esa promesa Que se cumpla Señor Esa profecía Señor Que haya hambre Que hay corazones Dispuestos Para entender Para escuchar Tu palabra Dios mío En el nombre En el nombre de Jesucristo Espíritu Santo De Dios Habla en cada corazón Habla en cada vida Señor Nosotros Señor No podemos quizás Señor Imaginar Porque nosotros No pensamos Como tú piensas Tú piensas Grande Señor Tú piensas Señor Tú miras Señor Grande Dios mío Gracias Espíritu de Dios Señor Desde en este lugar Señor Yo te doy gloria Yo te doy honra Señor Y desde este lugar Señor Yo bendigo Señor Dios A cada hermano Quizás Señor A cada amigo Señor Que nos van a ver Señor Que van a ver Señor Tu Señor Esta transmisión Yo bendigo la vida de ellos Yo bendigo Señor Cualquier necesidad Que ellos tienen Señor Señor en el nombre de Jesús En cada casa Quizás hay necesidad En cada casa Dios en el nombre De Jesucristo Sé tú Señor En cada hogar Señor Allí con los niños Allí con su familiar De ellos En este tiempo Señor Sabemos que es un tiempo Difícil Señor Donde Señor Miramos Señor Muertes Señor En todo alrededor del mundo Donde miramos Señor Necesidad Enfermedad Señor Pero tú Dios Solo tú Señor Puedes cambiar Solo tú Señor Puedes hacer algo Señor Prácticamente Señor Nosotros El mundo No puede hacer nada Más que tú puedes hacer En este momento Dios Quizás hay personas Que se sienten desanimados Espiritualmente Señor Que reciban fuerzas Que reciban fe Señor Que si hay un Dios En el cielo Que si hay un Dios Que está sentado En el trono Que si hay un Dios Que si sana Que si hay un Dios Que si perdona Ese Dios Eres tú Jesucristo No hay Señor Otro Dios Fuera de ti Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Dios mío Gracias Señor Que bonito Sentir la presencia De Dios Yo sé que Amigo Hermano También También Sentir la presencia Como Dios En los Sentir Que si hay un Dios Entender Que si hay un Dios Hay presencia Que tu Nú? En el trono Para Ángel ways En este momento vamos a adorar a Dios, alabar a Dios, porque lo merece todo en este momento, en este día. Alabamos a Dios en este momento. Ahí donde estás, si quieres usar tus manos, si quieres usar tu voz, todo se puede, todo se puede. Hay una alabanza, dice, no hay Dios tan grande como tú, dices esta alabanza. Si quieres usar tu alabanza, no hay Dios tan grande como tú, es esta alabanza. En este momento, adoramos a Dios con nuestras manos, con nuestra voz. Vamos. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Señor, pueblo levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Por siquiera que los busco y no los hallo, el Señor a su pueblo levantó. En el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Por siquiera que los busco y no los hallo, el Señor a su pueblo levantó. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, alabaremos al Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Se moverán más con su santo Espíritu ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían aleluya? Si quiero que los busco y no los hallo El Señor a su pueblo levantó ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Por si quiero que los busco y no los hallo El Señor a su pueblo levantó Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Alamaremos al Señor Amén Gloria a Dios Allá en el cielo, hallelujah ¿Dónde están los que decían aleluya? Aleluya Amén Gloria a Dios Este Este Y chalo ni Que Dios No hay una iglesia Entonces No hay una iglesia Sino que Para que Para que Porque Dios me hacía la iglesia Y así Parte de la iglesia Dios Parte de la iglesia Dios Para que tu un tiempo Tu Aleluya Entonces la pregunta Parte de la iglesia Dios Iglesia Dios todavía Hay Todavía hay Iglesia Dios Pero la gran pregunta es para ti ¿Quieres ser Parte de la iglesia de Dios? Para que en ese tiempo Se va a buscar ¿Dónde están Los que decían Aleluya? Ya no van a estar porque Dios Ya su iglesia lo levantó Ya lo va a levantar Y la gran pregunta es ¿Quieres ser parte de la iglesia de Dios? ¿Quieres ser parte de la iglesia de Dios? Este es el día Este es el tiempo Donde usted Y yo Decidimos Si queremos ser La iglesia de Dios Adorar Juanza dice Aunque no te puedo tocar Pero te puedo sentir No te puedo ver Te puedo sentir Levanta tus manos Sé que estás aquí Sé que estás aquí Oh Mi corazón Mi corazón Puede sentir Tu presencia Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, Tú estás aquí Sí Señor, tu presencia está en este lugar Señor Sí Señor, gloria a Dios, gracias Señor Hay una alabanza, Muévete en mí, dice Dios Hay una alabanza, que es presencia como en Dios Sí Señor, está en este lugar El Espíritu de Dios se muerde en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Y el Espíritu de Dios está En este lugar El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Y el Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Muévete en mí Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Y el Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Santo Espíritu Muévete en mí Vamos una última vez Mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí donde estás ¿Por qué no adoras a Dios? Quizás con un aplauso Quizás con una adoración Que nace de tu corazón Para Dios Ahí donde estás Ahí donde estás Ahí donde estás Como Dios merece más a él Suatil a alguien a vida Quizás con un aplauso Como Dios Porque como Dios Más a suatil a lo que te cujo no Como Dios mero Al misericordioso Como Dios Que te cujo no Ahí donde estás Ahí tú Chis que a uno Aleluya Chis que a uno Gloria a Dios Porque gloria a Dios Gloria a Dios Sea lo que sea Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí donde estás ¿Por qué no adoras a Dios? Un momentito Ahí donde estás Dale un momentito Tu tiempo Con el Dios Todo poderoso Ahí donde estás Sea en la casa Ahí donde estás ¿Por qué no adoras a Dios? Un momento Con tus hijos Con tu familia Con tus hermanos Con tu esposa ¿Por qué no adoras a Dios? Un momentito Ahí donde estás Adoración Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te alabamos Jesús Te glorificamos Tu nombre Santo Alabamos Tu nombre Cristo Jesús Bendito Eres Dios Adoramos Tu nombre Señor Gloria a Dios Gloria sea Tu nombre Señor Gracias Jesús Gracias Señor Vamos a seguir Con el servicio Amén Paz de Cristo Hermanos Todos mis hermanos De Canjoval Le damos la bienvenida Le damos gracias a Dios Por todas sus bendiciones Todos los que están En Washington En California Wisconsin Alabama Tennessee También en Guatemala Les saludamos Con la gloriosa Paz de Cristo Listos para escuchar La palabra de Dios Como dice la palabra Que hay que escuchar Lo que el Espíritu Tiene que decir A la iglesia El que tiene oído En estos momentos Vamos a pasar A la predicación A los hermanos Luis Esteban Ya con nuestra iglesia Para que exponga La palabra de Dios Con poder Juan Luis Pase por favor Y así vamos a hacer Una oración por él Para que Dios Lo use en grande manera Oremos todos Bendito Señor Damos gracias En esta ocasión Por tu presencia Damos gracias Por tu siervo Que aquí se presenta Úsalo poderosamente Para poder Repartir Exponer tu palabra Con poder Con unción Padre Tocando los corazones Edificando vida Señor Dando la palabra De aliento De esperanza De ánimo Que necesita Ser escuchado Úsalo para honrar Gloria Señor Con una extensión De ti Padre En esta tarde Que tu presencia Padre Se manifieste En cada vida En cada corazón Señor Que tu operas En cada uno Un poderoso Milagro Padre Tocando vidas Y corazones Te le pedimos Padre Todo en tu nombre Glorioso Para honrar Gloria tuya En tu nombre Jesús Amén Hermanos Luis Esteban Con nosotros Padre Cristo Padre Cristo Padre Cristo Que ojalá Que escuchar Cualquier parte De Estados Unidos Guatemala O cualquier parte De allá Hermanos Que Tocando la puerta Que Venga Este Salmo Salmo Ven Este Ushuistah Gishwana Que Como Dios Hay que Geta Salmo Salmo Capítulo 24 Versículo 7 Amén Alzad Alzad Oh puerta Vuestras Cabezas Y alzad Vosotras Puertas Eternas Y entrará El Rey De Gloria ¿Quién es Este Rey De Gloria? Jehová El fuerte Y valiente Jehová El poderoso En batalla Alzad Puertas Vuestras Cabezas Y alzad Vosotras Puertas Eterna Amén Gloria al Señor Jesús Amén 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 es el mismo nuestro Señor Jesucristo que el Antiguo Testamento es el mismo el de hoy y mañana siempre sigue por los siglos que es un Rey poderoso un Rey de gloria que el Señor Jesucristo Gracias. 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 los Reyes, Amén, Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Amén, gloria al Señor Jesús, que Dios, Dios te dice Jesucristo, que Dios te dice Jesucristo, que Dios te dice Jesucristo, gloria al Señor Jesús, porque Jesucristo es Jesucristo, que Dios te dice Jesucristo, que Dios te dice Jesucristo, que Dios te dice Jesucristo, porque Jesucristo viene de los cielos, Jesucristo es llamado hermano, aquí Jesucristo hay perdón de pecados, aquí Jesucristo es liberar cualquier esclavitud, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestra Escritura Jesucristo hay sanación, hay libertad. En el nombre de nuestros músculos Jesucristo hay sanación. En el nombre de nuestros amigos Jesucristo hay sanación. A procesar de sanación y sencillidos hay sanación, hay libertad. en práctica en una célula me invita al jornal a invitar a llamar a los hermanos pero yo voy a leer en la palabra en la palabra en la palabra porque también voy a leer la Biblia a llamar a los hermanos muchos falsos profetas con Jesucristo entonces entonces enemigos malos porque único Jesucristo hay sanación hay libertad sobre todo nombre a veces no son llamados hermanos hermanos o hermanas o jóvenes están engañados por el diablo a veces los enemigos amados hermanos a veces bautizados del nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pero pero con Jesucristo yo con Jesucristo yo con Dios el hermano de todo nombre de puro nombre su valor no tiene poder esta esta cosa una chila hay silla mesa dios amados hermanos ¿por qué? porque la palabra de Dios fue Espíritu Santo son son hermanos y mismo nuestro Señor Jesucristo son hermanos el primera iglesia cristianos que son hermanos estamos condenados a ser hermanos porque hay propósito con matrimonio a veces hay problemas matrimonios familiares todos los días en la tarde día y noche entre al comida es como una herencia que nos llamamos hermanos porque hay cualquier día cualquier rato porque la palabra de Dios es para siempre es para los siglos de los siglos va a seguir igual entonces amados hermanos yo voy a leer todo lo yo hacer porque con generación de dos co y que se yo voy a marcar los amados hermanos con familia porque si te instruir con familia bien 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 Dios hay alcohol drogas o pandillas más que te chamados hermanos esto help a cielo que es que Dios porque hay un culpado lo no chamados hermanos gloria señor jesús que está ahí usted sal a la la familia pero como Dios yo hay un propósito llevar en familia llevar en cucin me kahol y un inhal porque sal los hermanos y hay un predicador chelo go mi pastor o mi misionero va esto ya pero yo les amados hermanos todos los familia yo como Dios porque hay obligaciones que yo como al Jesucristo tiene ser discípulos hasta la última de la tierra así llamado ser hermanos pero predicar hasta la última de la tierra pero predicar va un vecino va predicar va un sobrino predicar por medio de llamados hermanos porque gloria al señor jesús está creyendo hermanos creyendo a ser car como hay amados hermanos hay el verdadero evangelio hay verdad y el jesucristo mis amados hermanos hermanos salvación con libertad y con inhalo porque el camino ya está hecho mis amados hermanos porque yo la familia de iglesia siguen escuchar como dios porque como dios mis amados hermanos como dios este vaya a pishan está tu tesoro se está tu corazón aquí está tu tesoro se gusta que su amados hermanos como dios bendecir salud como dios bendecido pero bendición en diferentes maneras salud o medio salud a nuestro amigo rodeado con amigos separado ya en matrimonio pero llamados hermanos así es como dios espéralos hay una visión espéralos llamados hermanos con paciencia junto hay dios nuestro señor jesucristo y contestar una oración una visión hay un llamado hermanos y hay una visión de carrera y familia y hay una escuela todos los amados hermanos porque hay escuela clase de amigos que conocen malos amigos malas amistades porque mis amados hermanos con dios años arco joven con autoridad y poder porque no tontos senos ya seguir de otra generación mis amados hermanos hasta una generación de nani muchos hay jóvenes que hay que engañar por medio de teléfono por medio de facebook o cualquier cosa si el de el celular no es amados hermano a veces ya escucha el kubat al parda y besito el to esto al y como has que amados hermano o has sufrir y familia que perder and jóvenes nani chul can su ame ch ch le can su as que to chamados hermanos hasta su fr y co familia mejor este predicar chul chan es kum am dios vay co familia porque can ho nos has que tus amados hermanos porque yo go al chen to ch chal kum pan es kum am dios tete porque chacan resu esta resu an tiba las chica en un mal camino gloria al señor jesús amén marcos 2 17 capítulo 12 17 amén gloria al señor jesús y al oír esto jesús le dijo a los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores amén a chico o colman jesucristo chico colman jesucristo timah hay yuh school man ya oí pero dos hay colman jesucristo tish vestas yuh no yuh hay yuh 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 Los pecadores son los pecadores, nadie es perfecto, solo el perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero hay un descenso que nos va a perfeccionar, que nos va a perfeccionar cuando nos va a escuchar a los amados hermanos, porque nosotros nos vamos a perfeccionar por medio de la palabra, mis amados hermanos, porque nosotros nos vamos a tener en cuenta todos los pecadores, y nos vamos a querer declarar el COVID, sus enfermedades, cuando nos van a proteger, mis amados hermanos, porque nosotros nos van a proteger el nombre de la palabra Jesucristo, porque nosotros nos vamos a sanar, ¿por qué? porque mis amados hermanos todos se han prometido con el Señor Jesucristo que todos los enfermos y cualquier enfermedad porque todos los hermanos que todos se han sanado con el Señor Jesucristo mis amados hermanos todos los hermanos con el Señor Jesucristo todos los hermanos pero al instante mis amados hermanos al instante sanos, libres como Dios ahora esto es una trate y a caminar con el mal Jesucristo es el único que hay salvación hay sanación si te has tirado a creer con todo tu corazón que más uja a mancha a pensar que como Dios ha vuelto a nanchar mi manga a nanchar a que se que ama a suxta a suana y el otro ya can depositar a jishkulal y en cocolmo al Jesucristo gloria al Señor jesús y gloria al Señor jesús gloria al Señor jesús y comandia si can hay dos tiempos para el hermano pastor amén gloria al Señor jesús y que te llengan a suxta a suana amén nada imposible que él siga sanando liberando haciendo libre al cautivo haciendo milagros y maravillas en familias en personas en matrimonios es lo que ha predicado y así lo creemos así donde están ahí vamos a aclamar el nombre de jesús creyendo que al escuchar esta oración unirse con esta oración Dios va a hacer el milagro oremos bendito Señor en tu nombre jesús declaro tu nombre jesús si padre santo dándote honra gloria por el poder que hay en tu nombre nombre sobre todo nombre satorria bacaya raciria nombre sobre todo nombre raisandolo raciria que cuando nosotros pronunciamos el nombre de jesús suceden cosas maravillosas Señor en esta hora declaro tu nombre satorria bacaya raciria declaro tu nombre jesús jesús ahí señor aquellos que están escuchando en ese momento declaro tu nombre jesús sobre sus vidas sobre sus familias matrimonios sobre sus finanzas por sus cuerpos declaramos declaramos tu nombre satorria bacaya raciria señor en tu nombre jesús muévate poderosamente en cada vida cada corazón glorificate padre en cada necesidad señor manifiesta tu poder con gloria y honra señor que en ese momento se levanta el que está enfermo el que está desanimado se levanta con ánimo el que tiene problemas que han resuelto señor tú es el que abre puertas señor donde hay puertas en tu nombre jesús glorificate en esta tarde señor manifiesta tu poder en esos corazones padre glorificate señor si padre santo en tu nombre señor en tu nombre jesús haga la obra gloriosa en cada corazón en cada vida señor si señor que el mundo reconoce que tú es el todopoderoso dios y que para ti no hay nada imposible no hay distancia no hay tiempo no hay nada señor que es obstáculo para ti tus obras en todo tiempo en todo momento y así lo declaramos en tu nombre jesús si que obra una vez más señor no para honra y gloria tuya y para salvación para sanidad para liberación para restauración para renovación señor para transformación y sobre todo para salvación en tu nombre señor glorificate señor damos honra gloria al avance a tu nombre señor en esta tarde por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo lo que harás gracias señor porque tú seguirás supliendo toda necesidad física espiritual material señor emocional conforme tus riquezas en gloria en cristo jesús y a tu nombre daremos la honra la gloria gracias se damos señor por ese milagro gracias señor por el que estás siendo padre ahora en esas vidas gracias señor muchas gracias te amamos señor te glorificamos alabamos y bendecimos tu nombre desde hoy y para siempre honra gloria alabanza tu nombre siempre señor en tu nombre precioso jesús pedimos todo muchas gracias señor muchas gracias señor muchas gracias señor en tu nombre jesús y una vez más en esta tarde nosotros nos pedimos de ustedes con un fuerte brazo de amor dios los bendiga donde quiere que estén y nomás sigue creyendo el señor ya está trabajando interviniendo en tu necesidad el señor ya está obrando aunque no lo ves dios ya está obrando y toda la honra y la gloria sea para él una vez más yo los bendiga en grande mucha bendición mucha salud y mucho poder de dios en el nombre de jesús nos despedimos en esta tarde yo los bendiga